Estoy un poco aburrida. Me voy a preguntar a mi madre si me deja llamar a mis amigas. Mamá, ¿me dejas llamar a mis amigas? ¿Para que vengan a casa? Pues claro, Peppa, hija. Llámala, así que vengan esta tarde y se queden a merendar, si quieren. Gracias, mami. Hola, bebé. Hola, pequeñina. Gugu, gugu, tata. ¿Cómo está la pequeñina? ¿Eres más guapa? Bueno, pues me voy a llamarlas, mamá. Hola, Susi. ¿Te vienes esta tarde a mi casa y grabamos un nuevo vídeo de mi canal de YouTube, que lo tengo un poco abandonado? ¿Sí? Vale, pues te espero. Chao. Hola, Zoe. Oye, ¿te vienes esta tarde a mi casa? Vamos a grabar un vídeo para mi canal de YouTube. ¿Sí? De acuerdo. Hasta luego. Peppa, ya están aquí tus amigas. Suben a tu dormitorio, ¿de acuerdo, hija? Sí, mami, de acuerdo. Hola, Peppa. Hola, chicas. La vamos a pasar de maravilla. Hola a todos. Bienvenidos a mi canal de YouTube. Hoy me acompañan dos amigas, SusiSin y Zoe Zebra. Nos enfrentamos al reto de bébetelo o tíratelo por encima. Como podéis ver, aquí tenemos tres vasos. Mi hermano George nos ha ayudado y se ha encargado de poner en cada vaso un líquido, pero no sabemos lo que es. Podemos olerlo, podemos tocarlo y luego decidir si nos lo bebemos o nos lo echamos por encima. Ahora, empieza Zoe Zebra. A ver... Este huele raro. Este no. Este... Este no huele a nada, pero es de color verde. Uf, no me fío. A ver ese. Mmm, ese huele muy bien. Elijo ese y elijo beberlo. Mmm, qué rico. ¿Qué era, Zoe? Era un riquísimo batido de chocolate. Muy bien. Ahora tú, Susi. Pues, como ha dicho Zoe, uno huele mal y el otro no huele a nada, pero es de color verde el líquido. Así que vete tú a saber qué es. Bueno, pues elijo el vaso verde y elijo echármelo por encima porque no me atrevo a beberlo. ¡Mimo, Zoe! Venga, échatelo por encima. Ja, 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 ja. Y este es el resultado que tenía el vaso, Susi. Yo qué sé, menudo pringue de color verde que no huele mal, la verdad. Pero, uuuh, es como gelatinoso. Ja, 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 ja. Pues ahora me toca a mí. El último vaso que queda es que huele muy mal. Está claro que no queda más remedio que echárselo por encima. ¿Cómo voy a beberme algo que huele tan mal? Pues allá voy. Ja, 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 ja. Madre mía, anda que estamos guapas, Susi. ¿Qué potingue será? Luego hay que preguntarle a George. Nos tendremos que ir a lavar. Bueno, chicas y chicas, seguidores del canal de YouTube de Peppa Pig. Nos vamos a lavar Susi y yo. Todo este pringue. Y mañana subiremos otro vídeo al canal. Gracias por seguirnos. Gracias por suscribiros al canal. Darle al like. Y hacer comentarios. ¡Chao! Oye, Susi y yo nos vamos al baño a lavarnos. ¿Te vienes? No, no, chicas. Y tranquilas, que yo os espero aquí. Ha sido divertido, ¿eso sí? Ya lo creo, Peppa. En el vídeo de mañana podíamos hacer otro reto de estos de mancharnos. Es divertido. Pues ya veremos, Peppa. Te veo muy animada, pero yo no sé si quiero mancharme otra vez, ¿eh? Bueno, bueno, pasa. A ver si te convenzo. Peppa se ha dejado el ordenador encendido. Y se ha dejado su canal de YouTube abierto. Con sus claves, sus contraseñas, ¿qué hago? ¿Me dan unas ganas de cancelarle el canal? ¿Quitarle la cuenta? Pero claro. Luego me arrepiento, como siempre. Y dicen que sí soy mala. Pero es que claro, a ella siempre le va bien y siempre gana en todo. Es que no es justo. Pero luego me quedo sin amigas. No sé qué hacer. ¿Me cancelo el canal en YouTube o no se lo cancelo? Se lo cancelo. Ya está. Le voy a dar a quitar el canal. Se va a quedar sin YouTube. Y sin seguidores. Ni suscriptores. Ni nada. Bueno, me has convencido. Pero nos tenemos que poner un chubasquero. Aunque sea transparente, para que se vean bien los colores. Que yo no quiero tener que ducharme otra vez. Cada vez que grabamos un vídeo. Pues a mí, Susi, me encantan los vídeos de retos. Y cuanto más pringue, mejor. Oh, ya las escucho. Creo que ya vienen. Voy a bajarme de la silla. Que no sospeche nada. Pues podríamos hacer un reto de chocolate. Pero no de comer chocolate. Sino de mancharnos la nariz con chocolate. Y hacer dibujos con la punta de la nariz en un papel. ¿Qué te parece? Pues me parece, Susi, que has tenido una grandísima idea. ¿A que sí, Zoe? ¿Qué haces, Zoe? Ay, perdona. No se escuchaba. Estaba entretenida viendo los libros que tienes, Peppa. Bueno, no te preocupes. Era nada importante. ¿Quedamos mañana entonces para hacer un nuevo reto en mi canal de YouTube? Sí, por supuesto, Peppa. Cuenta conmigo. Yo también vendré, Peppa. Estupendo, chicas. Pues hasta mañana. Adiós, Peppa. Adiós, chicas. Hasta mañana. Bueno, pues voy a subir este vídeo a mi canal de YouTube. Te, 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 te. Te, 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 te. Te, 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 te. ¡Ah! ¿Cómo? Mi cuenta no existe. ¿Qué es esto? ¿Qué ha sucedido? No es posible. Han quitado mi cuenta de YouTube. ¡Ah! Con lo que me costó hacerla y todos los vídeos que ya había subido. ¿Qué habrá pasado? Si te gusta mi novela y no quieres perderte ninguno de los episodios, suscríbete al canal Historias de Juguetes. Es gratis y así no te perderás ninguno de mis vídeos. ¿Has estado atento al vídeo? ¿Sí? ¿De qué color era el líquido que se echó por encima Susie Sip? ¿Rojo? ¿Verde? ¿O azul? Si sabes la respuesta, escríbela en los comentarios del vídeo. ¡Los leemos todos! ¡Abracitos con estrella! ¡Suscríbete al canal!